La acción del precio es la mejor forma de hacer trading, pero muy pocos traders conocen su verdadero potencial, así que este vídeo es un curso gratis de trading con acción del precio, en el cual te voy a explicar cómo puedes empezar a hacer trading con esta forma de operar y ganar dinero con ello aunque seas principiante. Y es que en este curso vas a aprender conceptos que ningún otro trader principiante está aplicando, ya que te voy a explicar todo lo que necesitas saber, empezando desde lo más básico, como por ejemplo qué es la acción del precio, de qué elementos está compuesta, qué tienes que tener en cuenta para hacer trading con la acción del precio, hasta lo más avanzado, como por ejemplo cómo hacer trading con la acción del precio, qué elementos deberías combinar y diferentes ejemplos de trading. El objetivo de este curso es poder ayudar tanto a personas principiantes como a personas avanzadas y como no es el nivel de trading que tenéis cada uno de vosotros, abajo en la barra de reproducción vais a poder encontrar los diferentes capítulos del vídeo para que podáis avanzar o retroceder según lo que más os interese, además abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo encontraréis diferentes enlaces de interés como cursos, formaciones, guías, tutoriales, todo contenido 100% gratuito para que podáis seguir formándoos como trader sin necesidad de invertir vuestro dinero, también vais a encontrar diferentes vídeos como cursos gratis de trading con otros elementos, en este caso traemos la acción del precio, pero ya he subido otros cursos de este tipo con medias móviles, soportes y resistencias, indicadores, MACD, etcétera, etcétera. Lo primero que tienes que saber es la definición de acción del precio, es decir, entender que vas a analizar los movimientos del precio sin tener en cuenta los indicadores. ¿Para qué? Pues para poder determinar cuál es la dirección futura de ese precio y los mejores puntos de entrada. Entonces vamos directamente al gráfico y aquí ves un gráfico que tiene diferentes indicadores. Tenemos en la parte inferior un MACD, tenemos aquí un RSI, volumen, medias móviles, bandas de Bullinger, pues lo único que tienes que hacer es venirte por aquí y darle a eliminar indicadores. Esto es el análisis de la acción del precio. A partir de aquí es donde empezamos a analizar, es donde empezamos a añadir diferentes elementos que vamos a ir comentando, pero el gráfico debería quedarte de este modo, únicamente con las velas. Así que el primer punto de partida que tienes que tener en cuenta es coger y eliminar todos los indicadores que estés utilizando en tu estrategia de trading. Y esto es así porque los defensores de la acción del precio consideran que cualquier evento, noticia, información o acontecimiento que tengamos que conocer lo vamos a poder leer de otra forma a través del gráfico, con lo cual analizar de forma correcta el gráfico nos va a dar el veredicto sobre si lo que podemos esperar del precio es que suba o es que caiga. Además, consideran que la historia tiende a repetirse, con lo que ciertos patrones o movimientos pueden seguir repitiéndose de forma indefinida. Pero claro, ¿a qué nos referimos con acción del precio? ¿Qué elementos tiene el gráfico que podamos analizar? ¿Cómo podemos determinar si un movimiento va a ser alcista o va a ser bajista? Es justamente lo que vamos a tratar a continuación. ¿Qué es la acción del precio? La acción del precio está compuesta por dos vertientes, unas reglas generales y unos elementos concretos a tener en cuenta. En cuanto a las reglas generales, te presento la teoría de Dow. Es uno de los elementos más históricos y más antiguos del análisis técnico, pero a la vez es uno de los conceptos que más podemos vivir en nuestro día a día. Lo conozcas o no lo conozcas. ¿Pero qué es la teoría de Dow? ¿Qué conforma esta teoría? Bueno, si nos vamos directamente al gráfico, hay diferentes puntos a tener en cuenta con la teoría de Dow, pero voy a destacar tres de ellos. Voy a destacar los tres más importantes. El primero de ellos es que la teoría de Dow, explicada por Charles Dow hace muchísimos años, dice que el mercado puede moverse en tendencia alcista, puede moverse en tendencia bajista o puede moverse en rango. Es esta especie de pirámide, ¿no? La tendencia alcista es un tipo de movimiento direccional donde el gráfico tiende a subir. La tendencia bajista es otro tipo de movimiento direccional inverso a la tendencia alcista, ya que el gráfico tiende a caer. Y el movimiento en rango es un movimiento que no toma una dirección concreta, ni sube ni baja. Evidentemente hay volatilidad y hay movimientos, no es una línea recta. Ahora veremos qué significan estas líneas, pero es un momento donde no hay consenso. El mercado no se encuentra ni alegre y alcista, con lo cual no sube, ni triste y bajista, con lo cual no cae. Y esto lo que conforma es un rango. El segundo punto de la teoría de Dow es que dentro de estas tendencias hay movimientos. Es decir, una tendencia alcista no se mueve así. Una tendencia alcista se mueve por un seguido de impulsos y pullbacks. Impulsos y pullbacks. Impulsos y pullbacks. El impulso es la fase inicial, es el momento impulsivo, es el momento direccional, donde el mercado gana terreno. Luego tenemos el pullback, que es la fase correctiva. Y así sucesivamente, con lo que un seguido de impulsos y pullbacks formando máximos y mínimos crecientes, es decir, cada vez el máximo y el mínimo es mayor, forma una tendencia alcista. Y un seguido de impulsos y pullbacks que forman máximos y mínimos decrecientes. Aquí vemos como cada vez los máximos son menores y los mínimos son menores. Lo que forman es una tendencia bajista. Luego, el rango no implica, como digo, que sea una línea horizontal. Únicamente implica que se van formando puntos donde el mercado va tocando ciertos niveles. Pero, como ves, los máximos y los mínimos no son ni crecientes ni decrecientes. Son planos. Se mantienen los mismos máximos y los mismos mínimos. Con lo cual, esto es un rango. Finalmente, el tercer y último punto que quiero destacar de la teoría de Dow es un poquito más extensa. Hay más puntos a tener en cuenta. La podéis buscar en internet. Ponéis teoría de Dow y ya vais a acceder a toda la información. Pero aquí lo que queremos es filtrar la información más importante y dirigirla a una forma de operar, que eso lo veremos más adelante. Pues bien, el tercer punto de la teoría de Dow es que este tipo de movimientos, este tipo de correcciones llamado pullback, tiene unos niveles. ¿Por qué? Si tú le dices a alguien, oye, dibújame una gráfica. Va a hacer así. Porque esto es a lo que está acostumbrado y no es casualidad, ya que estos movimientos correctivos, llamados pullback, pueden llegar a unos niveles y son un tercio, la mitad o dos tercios del impulso anterior. Es decir, en el momento en el que tú tienes un movimiento impulsivo, lo vamos a poner en pantalla, en el momento en el que tú tienes esto y el precio inicia un movimiento correctivo, inicia un pullback, ¿tú cómo sabes hasta dónde puede llegar ese pullback? Porque, claro, puede llegar hasta aquí, o puede llegar hasta aquí, o puede llegar hasta aquí. Solo hay unos niveles concretos que, de llegar, te van a indicar que lo más probable es que el movimiento siga subiendo. Y son un tercio, la mitad o dos tercios del impulso anterior. ¿Cómo medimos esos niveles? Porque, claro, oye, a mí se me hace complicado, ¿no? O sea, ¿dónde pongo el un tercio? Es más o menos por aquí, porque igual es un poquito más abajo o un poquito más arriba. La mitad sería más o menos así. Puede ser, ¿no? ¿Cómo lo podemos medir de forma automática? A través de Fibonacci. Hay una teoría, que es la teoría de Fibonacci. No voy a entrar a desarrollarla ahora mismo. También podéis buscarla paralelamente. Ya haré un vídeo dedicado a Fibonacci, pero Fibonacci lo que hace es medir automáticamente, con lo cual tú tiras los niveles de Fibonacci. Esto lo tenéis en todos los analizadores, en todas las herramientas de análisis de gráfico. Este caso es TradingView. En todas y cada una de ellas hay Fibonacci. Entonces, yo ya tengo unos niveles configurados. Este nivel de aquí es un tercio. Este nivel de aquí es la mitad. Y este nivel de aquí son dos tercios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo, de forma automática, ya sé que este movimiento correctivo puede llegar hasta este nivel de aquí, hasta este nivel de aquí, o hasta este nivel de aquí, y seguir con esa opción de que se continúe con la tendencia alcista. Porque la tendencia alcista es un seguido de máximos y mínimos crecientes. Entonces, ¿hasta dónde llega ese mínimo? Pues tenemos estos tres niveles donde podemos esperar que el gráfico llegue. Significa que si el gráfico llega aquí, ya no puede subir. No, no significa esto. Pero sí que es cierto que significa que el noventa y pico por ciento de traders están esperando estos tres niveles. Y tú tienes que conocer dónde está el interés del trader. Luego, más adelante, te explicaré cómo puedes capitalizar, cómo puedes operar y ganar dinero utilizando estos niveles. Pero ahora, lo único que quiero que sepas es es que, dentro de la teoría de Dow, el tercer y último punto significa que, para que haya una tendencia alcista, en este caso, o bajista, el pullback, este movimiento correctivo, tiene que llegar a un tercio, a la mitad o a dos tercios del impulso anterior. Y que, para medir esos niveles, lo que tenemos que hacer es tirar Fibonacci. Esto lo que marca es tendencia. Esto lo que marca es uno de los puntos principales. Antes hemos comentado que hay dos vertientes dentro de la acción del precio. Hay dos elementos concretos. Primero, unas reglas generales y luego unos elementos, como digo, individuales. Estos son las normas generales, que son compuestas por la teoría de Dow. Y en este momento, sin darnos cuenta, ya hemos detectado uno de los puntos principales de la acción del precio. Y son las tendencias. Hemos visto que, dentro de la acción del precio, podemos determinar y podemos empezar a analizar de algún modo. Y es teniendo en cuenta la tendencia. Si tú sabes en qué se compone una tendencia, puedes saber que ciertos movimientos de caída no tienen que ser movimientos bajistas, sino sólo pequeños pullbacks para seguir subiendo. Así que, vamos a dejar estas reglas generales por aquí y vamos a pasar ahora a hablar de esos elementos más concretos que componen la acción del precio. Bueno, además de las reglas generales que componen la acción del precio, vamos a hablar ahora de diferentes elementos puntuales y específicos que nos van a permitir poder analizar de forma precisa qué es lo que podemos esperar de cualquier gráfico. Entonces, vamos a detallar unos cuatro elementos o cinco que tú vas a tener que tener en cuenta para poder analizar de forma correcta y precisa la acción del precio. Entonces, directamente al gráfico, aquí muchas veces veremos que no hay una clara dirección. Es decir, oye Alex, tú antes me has dicho que el mercado se mueve así, a través de impulsos y pullbacks. Bueno, realmente no es perfecto el movimiento, pero sí que es verdad que en cualquier activo y cualquier temporalidad, en este caso tenemos el euro dólar en temporalidad semanal, podemos comprobar cómo hay veces en los que el precio se mueve en rango, hay veces en los que el precio hace impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Hay veces en los que el precio, fíjate aquí, después de este impulso y este pullback, hace otro impulso y en el momento de hacer el pullback, fíjate, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y como se va de un tercio, la mitad o dos tercios del impulso anterior, ¿qué es lo que sucede? Que inicia una tendencia al revés. Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, nuevamente, pullback, va tirando, va tirando, va tirando, se pasa, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Es decir, no es un movimiento perfecto, habrá veces que sí que sea perfecto. Por ejemplo, este gráfico del euro dólar en temporalidad diaria es bastante preciso, ¿no? Tenemos estos impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, y así sucesivamente. Pero esto, como te he comentado, es únicamente una de las dos patas que componen el análisis técnico. Luego hay otra pata donde se incluyen elementos concretos, elementos individuales que nos pueden ayudar a determinar qué es lo que podemos esperar del gráfico. El primero de ellos son los patrones. ¿Qué es un patrón? Un patrón es un movimiento que se repite constantemente. Hay diferentes tipos de patrones. Uno de ellos, por ejemplo, es el doble techo. Aquí tenemos un doble techo. Un doble techo es un momento donde el precio se levanta, cae, hace una especie de pullback y en el momento de volver a pasar por delante del máximo anterior, frena y se da la vuelta. Otro de los patrones, por ejemplo, es un patrón de cuña. Un patrón donde el precio se estrecha cada vez más y cambia de dirección. Pues los patrones son elementos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer trading con la acción del precio. Otro de los elementos son las candlesticks o velas japonesas. Hay diferentes tipos de candlesticks. Hay candlesticks que representan, por ejemplo, envolventes alcistas. Aquí tenemos una. El precio está formando un movimiento a la baja y de repente hace una envolvente alcista. ¿Qué representa la envolvente alcista? Pues la envolvente alcista es una vela que se come entera a la vela anterior. El precio está cayendo. Envolvente alcista, movimiento ascendente. Hay muchos más tipos de velas. Por ejemplo, tenemos por aquí dojis. ¿Qué es un doji? Un doji es una vela de indecisión, una vela de giro, de cambio de dirección. El mercado está cayendo. Hace un doji y de repente gira. De repente cambia. Todo esto que te suena tan separado, ahora lo vamos a ir ordenando cuando hablamos de cómo hacer trading y diferentes ejemplos de trading. Pero es muy importante que entiendas que las candlesticks son otra de las formas de hacer trading. Luego tenemos también la aceleración o la desaceleración. Es muy importante que entiendas la diferencia entre este movimiento de aquí. Fíjate en las velas de aquí. ¿Cómo son estas velas de aquí? Estas candlesticks. Son fuertes. Tienen poca sombra. Caen, 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 caen. Son velas muy fuertes que tienen una dirección clara. Fíjate qué pasa con estas velas de aquí. Lo mismo. La mayoría de ellas son velas fuertes, con una dirección clara. Suben, 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 suben. No tienen mucha sombra. Se ve que no hay duda dentro de estas velas. Pero luego, ¿cuál es la diferencia entre esas velas y estas velas de aquí? Fíjate, estas velas son de desaceleración. ¿Por qué? Pues porque no suben constantemente. Hay algunas verdes, algunas rojas. Tienen mucha sombra. Tienen poco cuerpo. Son velas de duda. Son velas donde el mercado demuestra que no tiene clara la dirección general. Pues esto es importantísimo, que entiendas la diferencia entre la aceleración y la desaceleración. Y finalmente hay un último concepto. Tenemos los soportes y las resistencias. Esto de aquí es un nivel de resistencia. ¿Por qué es un nivel de resistencia? Es un nivel de resistencia porque el precio intenta romper y no puede. 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 ¿Y qué pasa cuando consigue romper que explota? Pues es importante que entiendas qué es un soporte y qué es una resistencia. Porque en base a los soportes y las resistencias vas a poder determinar también diferentes elementos. Entonces, estos serían los cuatro elementos principales que componen la acción del precio. No es únicamente esto. No es únicamente patrones, resistencias y demás. Como ves, lo hemos dividido en dos vertientes. Uno un poquito más general, hablando de la teoría de Dow, de las tendencias, de los rangos, de cómo se mueve el mercado en términos generales y otro enfocado a diferentes elementos concretos que se forman dentro de esas tendencias. Dentro de cada tendencia hay patrones, hay velas, hay soportes y resistencias, hay aceleración y desaceleración. Pues estos elementos los vas a tener que tener en cuenta dentro del análisis de la tendencia. Oye, Alex, has definido muy poco estos elementos que componen la acción del precio. Sí, los he definido muy poco porque no es la intención del vídeo. La intención del vídeo es hacer un análisis general de qué es la acción del precio y cómo hacer trading con la acción del precio, que es lo que me interesa y lo que vamos a ver a continuación. Si quieres saber o si quieres entrar en detalle de los diferentes tipos de patrones, los diferentes tipos de velas, los diferentes soportes y resistencias, todos estos elementos los he definido también en un curso de trading gratis. Los tenéis abajo en el primer comentario fijado y en la descripción. Entonces, te recomiendo que primero veas este curso de la acción del precio y luego, si te has quedado con dudas sobre algún tipo de elemento concreto, por ejemplo, los soportes y resistencias, por ejemplo, cuáles son los patrones que hay, pues vas abajo al primer comentario fijado o descripción y te miras esos vídeos. Hasta aquí ya conoces lo principal, la definición de acción del precio y qué compone la acción del precio. Ahora ya vamos a meternos directamente en el trading con acción del precio o, mejor dicho, en cómo no hacer trading con la acción del precio. En este tipo de cursos, antes de explicar cómo hacer trading, me gusta explicar cómo no hacer trading. Y en este caso voy a explicarte cómo no tienes que hacer trading con la acción del precio, porque antes de aprender algo nuevo tienes que desaprender malas costumbres. Y normalmente quien haya visto otros cursos de trading gratis habrá visto que hay diferentes elementos, ¿no? Hay dos, tres o cuatro puntos dentro de cada apartado, pero en la acción del precio únicamente hay un punto, únicamente hay una forma de hacer trading y una forma de no hacer trading. Independientemente de ello, la vamos a desarrollar al máximo, ya que ese único punto es igual o más importante que los tres o cuatro o cinco puntos que puedan haber en otros tipos de análisis. Y es que la única forma de no hacer trading con la acción del precio es teniendo en cuenta y operando los elementos de los que hemos hablado de forma individual. Es decir, en el momento en el que tú ves un doble suelo, comprar. En el momento en el que tú ves una envolvente bajista, vender. En el momento en el que tú ves un nivel de soporte, comprar. En el momento en el que tú ves una desaceleración, vender. ¿Entiendes la situación? Utilizar cada uno de los elementos para tomar una decisión individual, no compaginando esos elementos. De esto hablaremos más adelante, de cómo puedes compaginarlos para así hacer trading. Cuáles son las combinaciones óptimas. Y además, ¿esto qué va a hacer? Esto va a hacer primero que estés todo el día operando. ¿Cuántas velas se forman durante el día? ¿Cuántos niveles de soporte de resistencia hay? ¿Cuántos patrones se forman durante el día? Demasiados. Con lo cual, no solo vas a estar todo el día operando, sino que la calidad de esas operaciones va a ser pésima. Así que vamos directamente al gráfico y te voy a poner algún ejemplo de cada tipo. Entonces, fíjate, en este punto de aquí, el euro dólar estaba en una clara tendencia bajista, en toda esta zona de aquí, pero se aproximaba a una zona de soporte. Se aproximaba a un nivel realmente importante de soporte. Aquí lo tenemos, este nivel de aquí. Un nivel donde el precio había reaccionado. Fíjate, reacción, 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 reacción. No lo toca exactamente, pero muy cerca. El precio ha reaccionado. Y tú imagínate que vienes aquí y dices, oye, está llegando a la zona de soporte. Me da igual lo que pase. En el momento en el que llegue al nivel de soporte, yo compro, como ha pasado anteriormente. Y exactamente a la que el precio toca el soporte, tú compras. Imagínate que pones un stop loss ajustado al soporte. Lo primero que te va a pasar es que te va a saltar el stop loss. Pero independientemente de ello, imagínate que por lo que fuera, pones un stop loss separado y pones un take profit, pues qué sé yo, en los máximos recientes, porque el precio ha reaccionado muy bien a estos niveles de soporte. Si es que no te toca directamente el stop loss, lo que va a suceder es que va a subir un poquito el precio. Aquí tienes que reaccionar un poquito mejor y luego, pam, stop loss. Así que operar de forma individual un nivel de soporte o un nivel de resistencia es condenarte al fracaso. No siempre tiene que ser así. Habrá veces donde, independientemente de que no haya ningún otro elemento, se toque el soporte y para arriba, o se toque la resistencia y para abajo. Pero, en términos generales, vas a salir a perder. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a buscar un ejemplo de patrón. Para esto podemos irnos a... Vamos por aquí, por aquí, por aquí... Aquí lo tenemos, exactamente. Imagínate qué es lo que sucedería si tú... Vamos a eliminar esto de aquí ya. Ahora dices, anda, mira, aquí se ha formado un doble techo. Esto es un doble techo. Ciertamente es un doble techo. El mercado sube, hace un pullback y en el momento de subir se da la vuelta. Con lo cual es un patrón de reversión. Imagínate que hubieras dicho, mira, yo aquí me pongo corto. ¿Por qué? Porque he visto un doble techo. Así que en el momento en el que se confirma el doble techo, me pongo corto, pongo un stop loss en la parte superior o en el máximo del doble techo y me pongo un take profit. Pues qué sé yo, voy a ser conservador hasta los mínimos recientes. Pam, para salirme rápido y ganar dinero rápido. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, tenemos una vela literalmente a favor de ese doble techo, pero automáticamente, pam, stop loss. No hay ningún tipo de oportunidad. No hay ningún tipo de opción a nada. Ni a poner el break even, ni a ajustar la posición, ni a nada. Con lo cual, automáticamente, si tú tienes en cuenta solo el stop loss, es decir, solo el patrón de doble techo, en este caso, pierdes. Y no hay ningún tutía ni nada. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar de velas. En este caso, candlestick. Aquí, fíjate, se ha formado una envolvente bajista. Y tú dices, mira, envolvente bajista, perfecto, me pongo corto. Una envolvente bajista es un patrón de reversión, es un patrón de caída. Si tú únicamente tienes en cuenta esa envolvente bajista y te pones corto en el momento en el que se forme esa envolvente bajista, pam, aquí la tenemos. Stop loss ajustado y take profit más para abajo. No tengo ni idea. Hasta el doble techo anterior. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ni te da oportunidad a que caiga un poquito automáticamente para arriba. Otra vez, es mucho más peligroso, claro, es mucho más peligroso una vela que un patrón. ¿Por qué? Porque una vela es únicamente una vela. Un patrón está compuesto de varias velas. Entonces, hacer trading con el análisis técnico teniendo en cuenta solo una vela o un patrón de velas es muy perjudicial para poder sacar beneficios a largo plazo. Y del mismo modo que hemos hablado de patrones, del mismo modo que hemos hablado de soporte, resistencias, de candlestick, vamos a hablar de aceleración y de desaceleración. Fíjate cómo, después de que el precio rompa el patrón de cuña, este patrón del que hemos hablado antes en el vídeo, fíjate, el precio rompe el patrón, cae, hace un impulso, aquí lo tenemos, pam, pullback, continuación. ¿Y qué empieza a hacer? Desaceleración. El precio empieza a desacelerar. ¿Por qué vemos que desacelera? Porque pasa de hacer velas claramente bajistas, como son estas velas de aquí. Fíjate la diferencia entre estas velas, claramente bajistas, y las velas posteriores. Que en este caso no las hubieras visto, pero ahora ya las podemos ver. Son velas claramente diferentes. Las primeras y las terceras de las segundas. Entonces, imagínate, dices, mira, ha caído, pero está desacelerando. Está formando una desaceleración. Yo aquí voy a comprar. ¿Por qué? Porque una desaceleración es giro. Tú la tendencia la ves así. Pero no es tan vertical. No tiene este ángulo tan claro. Aquí y aquí se forman desaceleraciones. Antes de que el mercado gire, desacelera. Y luego gira. Antes de que el mercado gire y continúe con el impulso, desacelera. Y luego gira. Entonces, tú aquí podrías decir, mira, desaceleración, perfecto. Paso previo al giro. Con lo cual, si estamos cayendo, desaceleramos, giramos. Imagínate ponerte largo únicamente. Es decir, comprar únicamente por ver desaceleración. Compras, pones un stop loss, pues qué sé yo, más alejado. Un take profit hasta los máximos recientes. ¿Y qué pasa? Que, evidentemente, no hay ninguna oportunidad de que el precio haga nada. El precio directamente cae a plomo. Entonces, como digo, si tú quieres buscar ejemplos donde ves una estructura, ves un doble suelo, o ves un soporte, o ves una desaceleración, o ves lo que sea, y teniendo en cuenta únicamente eso, ganas dinero, pones un buen trade, perfecto, los vas a encontrar. Podría haber buscado este tipo de ejemplos, obvio. Pero, lo que va a pasar es que, independientemente de que puedas generar ganancias a corto o medio plazo, a largo plazo vas a perder dinero, porque el trading no es eso. Así que, esta sería, concretamente, la forma en la cual no tendríamos que basarnos para hacer trading con la acción del precio. Y ahora, a continuación, te enseñaré cómo sí que tienes que hacer trading con la acción del precio, y diferentes ejemplos de trading que conforman la acción del precio. Pero, lo que conforma este canal es que tú le des like si te está gustando el vídeo, te suscribas si es que no estás suscrito, y dejes un comentario diciendo qué tipo de cursos de trading gratis te gustaría ver en un futuro. Además, recuerda que abajo, en el primer comentario fijado y en la descripción del mismo vídeo, vas a tener un montón de enlaces de interés, cursos, guías, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratis y de calidad para que no tengas que invertir dinero en tu formación como trader. Bueno, y antes de enseñarte diferentes ejemplos de trading reales, lo que voy a hacer es explicarte cómo sí que tienes que hacer trading con la acción del precio, como te he dicho, compaginando los diferentes elementos de los que hemos estado hablando. Entonces, yendo ya directamente al gráfico, estás viendo que mantenemos euro dólar, en este caso gráfico diario, dejamos de lado el gráfico semanal, y cada una de estas líneas verticales conforma una de estas estructuras, ¿no? Entonces, empezando por la primera, aquí puedes comprobar que se está formando un patrón. Esto es un patrón de cuña. ¿Qué datos importantes tenemos aquí? ¿Por qué no estamos operando únicamente un patrón? Es más, ¿cómo tenemos que operar los patrones? Los patrones en tierra de nadie no sirven de nada. Hemos visto antes un ejemplo de doble techo en tierra de nadie. Para que haya un doble techo importante, ¿qué tienes que tener en cuenta? Un nivel de resistencia. Si no, no sirve de nada. Un doble techo dentro de una gran tendencia alcista, que se forme aquí un pequeño doble techo, no hace nada, no sirve de nada, porque la fuerza es alcista. Entonces, en el momento en el que tú compaginas un patrón, como este es el caso, un patrón de cuña, con un nivel de resistencia, aquí tenemos una zona de resistencia, vamos a ponerlo que se vea mejor, tenemos un nivel de resistencia, no es exacto, pero es cierto que lo hemos tocado en múltiples ocasiones y al final tú lo que tienes que entender es el cómo. ¿Hemos roto este nivel de resistencia? Sí, pero ¿cómo? Con un patrón de reversión. Las cuñas son patrones de reversión. Lo vas a tener abajo en el vídeo de curso de trading gratis con patrones. Pues esto de aquí es una ruptura de un nivel de resistencia, pero en forma de patrón de desaceleración y de reversión, con lo que, independientemente de ese nivel o de esa ruptura, estamos compaginando, primero, un patrón de reversión, un patrón bajista, segundo, un nivel de resistencia, y tercero, un patrón dentro del patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en el momento en el que el precio cae, ¿qué se forma antes de caer? ¿Qué es esto de aquí? Un doble techo. ¿Es un doble techo en tierra de nadie? No. Está en nivel de resistencia. Pero es que, además, es un doble techo en la parte final de una cuña, que ya es un patrón de reversión. Y es un doble techo en la parte final de una cuña, rechazando la parte superior de la cuña. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos tantos y tantos elementos que unidos marcan esto, que da igual todo lo demás. Hay una probabilidad inmensamente grande de que esto caiga. Luego no sabemos si va a caer de verdad o hasta dónde puede caer. Esto ya da igual. Pero la probabilidad, por la unión de tantos y tantos elementos bajistas, hacen que tengas que hacer trading de este modo. Cuando tú quieras operar patrones en base a la acción del precio, tienes que tener en cuenta todo esto de lo que estoy hablando. ¿Dónde está el patrón? ¿Qué pasa dentro del patrón? ¿Hay algún tipo de vela dentro de ese patrón? Teniendo en cuenta todo esto, vas a poder operar de forma responsable. Pero no hay solamente patrones, hay más elementos que forman parte de la acción del precio y son los niveles de soporte y los niveles de resistencia. Fíjate, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nivel de resistencia. Lo hemos hablado al principio del vídeo. Hemos hablado de este nivel, destacando que este movimiento es en rango. ¿Por qué? Pues porque no tiene una tendencia. Aquí hay tendencia bajista. Luego entramos en tendencia alcista. Pero hay un lapso temporal donde el mercado está horizontal. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nivel de resistencia, pero no solo eso. Lo importante no es únicamente el nivel de resistencia. Lo importante es lo que pasa cuando el precio llega a ese nivel de resistencia. ¿Y por qué nos ponemos cortos en este nivel de resistencia? Porque vemos que el precio está subiendo con fuerza, pero primero, a medida que va llegando, empieza a desacelerar. Segundo, después de formar una gran vela alcista, ¿qué forma? Una envolvente bajista. Con lo cual, tenemos nivel de resistencia, vale, esto no nos sirve de nada, pero, segundo, desaceleración. Tercero, envolvente bajista. Ya tenemos un envolvente bajista en un nivel de resistencia. Con esto nos podría valer, pero es que además, ¿qué tenemos? Un patrón de doble techo. ¿Es necesario que estén todos y cada uno de estos elementos? No. No tenemos que marcar un check con todo, pero, fíjate cómo compaginamos, fíjate cómo añadimos diferentes herramientas. Nivel de resistencia, desaceleración, envolvente bajista en doble techo. ¿Cómo el precio no va a caer? Puede no caer, evidentemente, no estamos hablando de certeza, estamos hablando de probabilidades, pero si tú, si tu estrategia de trading, que es buscar un nivel de resistencia, una desaceleración, una envolvente bajista y un doble techo, seguramente, de 10 trades que hagas, 8 serán positivos. Es cierto, son muchos ingredientes. Y es una estrategia de trading que sería operable poco, porque son muchos ingredientes, pero fíjate cómo se compaginan. El tema no es que busques todos los ingredientes, es que entiendas la correlación que hay entre cada uno de ellos. Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos ya los soportes y las resistencias. Vamos a hablar de la tendencia. Y para esto nos vamos a venir aquí. En este movimiento bajista, ya hemos hablado de él anteriormente, donde el mercado está constantemente formando máximos y mínimos decrecientes. Pues, ¿cómo puedes operar la tendencia? La tendencia la puedes operar primero, teniendo en cuenta los niveles de Fibonacci, es decir, ¿hasta dónde puede llegar este movimiento correctivo? Puede llegar hasta un tercio, la mitad o dos tercios. Perfecto. Desde el impulso hasta el final del impulso. Correcto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta este punto verde, que es la mitad. Entonces, no sólo hemos llegado hasta la mitad del impulso anterior, sino que también hemos llegado a un nivel de resistencia, que son los dos mínimos anteriores. No estamos operando simplemente esto. Porque, claro, dentro de este movimiento, ¿dónde te pones corto? Fíjate, estamos en tendencia bajista, ¿vale? Y ahora lo vemos muy claro. Claro, impulso, pullback, impulso, pullback. ¿Pero dónde te pones corto? No, cuando lleguemos a los niveles de Fibonacci, sí, pero hay tres. Hay un tercio. Hay la mitad y hay dos tercios. Aquí hemos llegado a un tercio. ¿Por qué te pones corto en la mitad? ¿Y por qué no esperas a dos tercios? No puedes operar una tendencia de manera aleatoria. Tienes que tener más elementos, más allá de Fibonacci. Y en este caso se une el nivel de dos tercios de la mitad, perdón, de Fibonacci con los mínimos anteriores, nivel de resistencia, con lo cual el punto referente a la hora de continuar con ese movimiento es esta zona de aquí. No estás operando solo la tendencia. Ya operas la tendencia con un nivel de soporte de resistencia en este caso. Pero no solo eso. Se forma un patrón correctivo. Un patrón de cuña. Hemos hablado antes del patrón de cuña en este ejemplo de aquí. Era un patrón de reversión. Es que un patrón de cuña es un patrón de reversión. Si además no vienes de abajo, sino que vienes de arriba, es un patrón de reversión y de continuación bajista en este caso. Pero no solo eso. También tenemos otro último elemento que son las velas. Fíjate cómo el precio a la que llega a los niveles de resistencia primero empieza a desacelerar. Aquí lo tenemos, esta vela de aquí y luego hace una envolvente bajista. Con lo cual tenemos primero la tendencia, segundo, soporte o resistencia, tercero, patrón, cuarto, velas. Cómo el precio no va a continuar. Cómo puede ser que si tú operas esta estructura mil veces no salgas en beneficio 900 veces. Es muy difícil porque hay muchos elementos. Así se opera la acción del precio, teniendo en cuenta diferentes elementos. Y hemos hablado también de las candlesticks, hemos hablado también de las velas para hacer trading con la acción del precio. Y del mismo modo que un nivel de doble techo en tierra de nadie no sirve para nada, una envolvente bajista en tierra de nadie no sirve para nada. Y esto lo puedes comprobar del siguiente modo. Busca movimientos alcistas o movimientos bajistas. ¿Cuántas velas se forman en dirección contraria? Dentro de un movimiento alcista, ¿cuántas envolventes bajistas hay? Muchas. ¿Y cuántas tienen repercusión real en el gráfico? Prácticamente ninguna. Entonces, tú, ya te estoy dando pistas de qué tienes que tener en cuenta para utilizar y hacer trading con candlestick dentro de la acción del precio. Y es buscar un nivel de resistencia. Oye, es que en este caso, o de soporte, en este caso se ha roto, se ha roto el nivel de resistencia. Del mismo modo que hemos hablado en este ejemplo de aquí, en el ejemplo de la cuña, el tema no es si se rompe o no, es cómo se rompe. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Fíjate, vamos a ir día a día. Llegamos, estamos llegando al nivel de resistencia. Esto, en los diferentes vídeos de YouTube ya estuvimos hablando de ello, estuvimos siguiendo mucho este movimiento del euro dólar y por eso lo tengo tan por la mano, ¿no? Entonces, estamos llegando, vamos muy fuertes, cuidado que lo rompemos, lo hemos roto. Aquí, un trader novato diría, ruptura, compro, porque lo hemos roto. Un trader avanzado o que como mínimo vea mi canal diría, de hecho, estuvimos hablando de esto, podéis ir a los vídeos del día 13 de julio del año 2023 y lo veréis. Oye, sí, lo hemos roto, pero no lo hemos confirmado. Para romperlo y confirmarlo tenemos que continuar un día más. ¿Y qué pasa al día siguiente después de romper el nivel de resistencia? Desaceleración. Y el siguiente, desaceleración. Y el siguiente, desaceleración. Entonces, ¿hemos roto un nivel de resistencia? Sí. ¿Lo hemos roto con fuerza? No. Porque si tú entiendes que la desaceleración o aceleración forma parte de la acción del precio y que una cosa es romper un nivel y otra cosa es confirmar la ruptura, tú te das cuenta que aquí pasa algo. ¿Es suficiente esto para ponerte corto? La respuesta es no. No es suficiente, pero si lo que ves a continuación es esto de aquí, envolvente bajista, tú aquí ya te puedes poner corto. Porque no solo has visto una falsa ruptura de un nivel de resistencia, sino que además una candlestick, una vela envolvente bajista te está indicando cambio de dirección y el resto pues es evidentemente lo que hemos tenido. Desarrollo bajista tremendo, ¿no? Entonces, estas serían las diferentes formas de hacer trading, de cómo tendrías que hacer trading con la acción del precio. Evidentemente, no he puesto un ejemplo de cada patrón. Creo que no es necesario que estemos enseñando un ejemplo de doble techo, un ejemplo de doble suelo, un ejemplo de todas y cada una de las velas. Únicamente he puesto referencias a cada uno de los elementos que componen la acción del precio. Pero quiero que entiendas sobre todo que no es buscar resistencia. Tengo que buscar la resistencia que ya la tengo, una desaceleración, una envolvente, un doble techo y un impulso y un pullback. No. Simplemente es compaginar diferentes elementos y entender que un doble suelo no sirve de nada, ni un patrón, ni una tendencia. Lo que sirve es encontrar un doble suelo en nivel de soporte. Ahí ya añades más importancia a la compra. Pero si además antes de la parte derecha del doble suelo hay desaceleración, mucho más. Si además hay una envolvente, mucho más. Y así vas sumando elementos. No lo voy a repetir más hasta el final del vídeo. Para quien quiera profundizar sobre los diferentes elementos que componen la acción del precio, abajo tenéis todos los tutoriales y todos los cursos de trading gratis. Hay cursos de trading con candlestick, con patrones, soportes y resistencias, indicadores, hay de todo. Así que abajo podéis encontrar un poquito más profundidad respecto a todo lo que estoy comentando. Vamos ahora ya directamente a por los diferentes ejemplos de trading de acción del precio. Y la acción del precio tiene algo que es increíble y es que hay miles y miles y miles de ejemplos de todo y en diferentes temporalidades. Pero lo que voy a hacer es quedarme con los ejemplos que ya he puesto anteriormente de cómo hacer trading con la acción del precio. Pero ahora lo que voy a hacer es añadir cómo deberíais ejecutar cada una de las posiciones. Y voy a repetir ejemplos simplemente para que puedas interiorizar de mejor forma cada una de estas maneras de hacer trading con la acción del precio. Entonces vamos ya directa y última vez al gráfico y empezando por el primero empezando por la estructura de cuña ¿de qué forma tendríamos que operar esta estructura? Bueno yo lo que voy a hacer es explicarlo según mi forma de operar luego hay diferentes maneras de pues poner un stop loss poner un take profit sobre todo la forma de salir a mí me gusta personalmente salir rápido soy una persona que hace day trading e independientemente de que haga swing trading en ciertos activos como por ejemplo acciones en Estados Unidos me gusta también salir rápido no me gusta ir a targets largos salir rápido no significa que en swing trading salgo en dos días igual estoy dos meses en una posición pero son targets rápidos entonces dentro de esta estructura ¿cuál sería la forma de ejecutar? Bueno yo personalmente lo que lo que me gustaría haber hecho en su momento yo este movimiento bajista del año 2014 no lo ejecuté simplemente porque yo estaba aprendiendo a hacer trading ya en el año 2014 pero no estaba operando del mismo modo que estoy operando ahora pero viéndolo a toro pasado y haciendo backtesting y según mi forma de operar actual yo lo que hubiera hecho es sin ninguna duda esperar a que se formara este doble techo es decir aquí yo no hubiera ejecutado la posición ¿por qué yo no ejecuto la posición aquí? porque dentro de un patrón de cuña tenemos que tener presente que hay unas pautas que tienen que cumplirse y ahora el patrón de cuña se ve perfecto pero en este momento no se ve tan completo el patrón no se ve tan completa la estructura y si te fijas seguimos haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes dentro del patrón de cuña con lo cual sin ningún problema podríamos haber venido a buscar esta parte inferior y buscar un último toque aquí sí que hubiera sido igualmente un máximo creciente pero fíjate el patrón ya está prácticamente completado entonces ¿qué es lo que hubiera hecho yo? pues en el momento en el que se forma el doble techo final yo ya hubiera ejecutado la posición el precio viene para abajo y en el momento en el que el precio hace lo siguiente vamos a recuperarlo se viene nuevamente para arriba vamos a buscarlo ahí lo tenemos aquí yo hubiera ejecutado aquí no en esta vela sino en la anterior hubiera ejecutado a mercado en el momento en el que veo que el precio está dándose la vuelta ¿por qué? pues porque no solo veo que ya se está formando el doble techo ya hemos tocado nuevamente la parte superior de la cuña no solo veo todo esto sino que a mí esta vela bajista de aquí no me indica que primero arrancamos y segundo que el stop loss va aquí a este nivel ¿y cómo hubiera salido yo de esta posición? hubiera salido directamente en la parte inicial de la cuña hubiera sido un por tres del tamaño de posición entonces hubiera salido de este modo de manera conservadora el target mínimo para este tipo de patrones es el inicio del patrón con lo cual lo que hubiera hecho es esperar a que el precio llegara a ese punto y salir vamos a reproducirlo para ver cómo hubiera quedado el movimiento inicia con esta estructura bajista luego forma un movimiento correctivo hasta los máximos anteriores aquí lo tenemos y da esa continuación bajista pues yo del modo en el que hubiera salido es en el momento en el que se hubiera tocado ahí está ese inicio oye inicio del patrón que luego ha seguido cayendo pues mira pues es lo que hay pero lo que yo hago es salir de este modo así que te recomiendo que ejecutes a mercado en el momento en el que se forma o se confirma la última estructura pongas el stop loss por encima o por debajo del máximo o mínimo anterior y salgas en el inicio del patrón entonces vamos a seguir avanzando y es que aquí tenemos este segundo ejemplo de trading con acción del precio niveles de resistencia aquí lo tenemos muy fácil en qué momento operamos una estructura de soporte de resistencia primero no la podemos operar aquí es decir aunque el precio hubiera formado una envolvente bajista aquí yo no la opero ¿por qué? porque el nivel de resistencia está aquí y hemos dicho patrones en tierra de nadie no sirven para nada entonces yo lo que hago en este tipo de estructuras es esperar a que el precio llegue al nivel vamos a avanzar un poquito no ha llegado aún ahora ha llegado y ver cómo reacciona que desacelera no hago nada que forma lo que ha formado ejecuto a mercado automáticamente ejecuto el trade pam ejecuto en este punto de aquí stop loss por encima del máximo anterior y del nivel de resistencia que van a ser similares imagínate que pasa lo siguiente y en vez de rechazar desde este nivel de aquí el precio hace así ¿qué hubiéramos hecho si el precio hace así o sube un poquito más? igual me he pasado pero si sube un poquito más ¿qué es lo que hubiéramos hecho? ¿hubiéramos puesto el stop loss por encima de la resistencia? no lo hubiéramos puesto por encima del máximo es decir el stop loss lo importante es que vaya por encima por debajo del máximo o mínimo anterior que compaginará o será muy colindante por así decirlo con el nivel de soporte o el nivel de resistencia entonces stop loss aquí perfecto y take profit en el inicio de este movimiento de este push final ¿se puede buscar la parte inferior? sí en este caso hay parte inferior pero no tiene que haber siempre parte inferior en este caso porque tenemos un patrón de rango pero habrá muchas veces donde no habrá patrón de rango entonces a mí lo que me gusta es buscar el primer nivel de soporte de resistencia que tenemos y en este caso si marco una línea horizontal fíjate como este nivel se respeta bastante bien aquí tenemos un soporte aquí tenemos varios toques aquí tenemos toques 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 pues yo me salgo aquí ¿es poco beneficio? bueno es poco beneficio un 1,81% es prácticamente medio mes yo tengo una rentabilidad mensual promedio de un 5% aproximadamente pues no es tan poco yo me suelo mover con ratios de 1 y poco por ciento un 1,81% es bastante a menos para mí pues oye eso que me llevo vamos a dar la repetición toca muy fácil y muy rápidamente este movimiento y luego sí continúa perfecto pero yo no quiero estar aquí metido yo lo que quiero es buscar otra entrada rápida y salirme rápido y seguro y así sucesivamente entonces esto sería el segundo ejemplo vamos a quitarlo vamos a ir ya por el tercero la estructura en este caso hay dos formas de operarlo forma número uno la cual yo no recomiendo es oye mira en el momento en el que estamos aquí decir y fijarte mira en el mismo nivel en este nivel de 1.0362 coinciden varias zonas primero la zona de mínimos anteriores nivel de resistencia y segundo la línea de Figonacci la mitad de el impulso anterior la primera forma de entrar es esta pongo una orden límite aquí pongo el stop loss aquí y el take profit donde tú quieras ¿por qué el stop loss aquí? porque sabemos que el precio independientemente de que tú quieras ejecutar aquí donde hay un nivel de resistencia importante puede llegar hasta 2 tercios que es este punto de aquí y lo que no podemos hacer es esto esto no lo podemos hacer tenemos que darle espacio porque igual hace una dilatación igual el precio imagínate que hace así dilata y luego cae y si tú te has pasado de listo con el stop loss te saca y luego continúa ¿no? entonces la forma número 1 es esta de aquí entro en límite porque hay diferentes zonas de resistencia que convergen en el mismo punto y me voy take profit yo en este tipo de situaciones lo pongo en la continuación ¿por qué? porque muchas veces lo que pasa es esto impulso pullback doble suelo para arriba entonces yo prefiero llevarme el x% y olvidarme ya lo sabéis y luego está la forma con la que yo operaría y la que yo recomiendo y es dejar que esto desarrolle un poquito y en el momento en el que vemos giro ejecutar en el momento en el que vemos un cambio de dirección ejecutar stop loss donde hemos comentado y take profit donde hemos comentado en este punto deberíamos tener el stop loss donde hemos comentado la respuesta es no ¿por qué? porque aquí ya hemos visto un giro stop loss por encima del máximo anterior ¿por qué de la otra de la otra forma sí que tenemos que tenerlo donde hemos comentado el stop loss? hombre porque no ves el giro tú estás operando en una límite hubiera sido un mejor trade sí pero claro tienes que protegerte más porque tú operas la límite cuando el mercado está cayendo tú compras y la dejas puesta y cuando el mercado está subiendo tú vendes y lo dejas puesto pero tú no ves si el mercado en tu zona de compra va a hacer así o va a hacer así con lo cual tienes que ser permisivo con el stop loss una vez tú estás viendo lo que está pasando tú no tienes que ser permisivo tú puedes ser agresivo con el stop loss porque tú ya ves que el mercado está girando y que se está formando una envolvente bajista en la parte final de una cuña después de rechazar un nivel de resistencia y de formar un nuevo máximo decreciente entonces tú tienes que ser agresivo porque lo que no puedes hacer es estar perdiendo beneficio en este caso nuevamente vamos a ponerlo el precio no sólo hubiera tocado el stop loss o sea el take profit sino que hubiera seguido cayendo bueno perfecto estoy poniendo ejemplos que son tan claros para que lo veáis bien que la probabilidad de movimiento bajista es elevada lo que pasa es que yo lo que no puedo hacer es decir mira aquí hubiera caído más yo hubiera puesto en el take profit más abajo y marcar la chulería porque no va conmigo yo no salgo de esta forma y tengo que ser consecuente con mi forma de operar pero es cierto que lo normal es que no haya tanta facilidad en la ruptura lo normal es que después de un patrón de cuña el precio no caiga lo que cayó esto fue una barbaridad en el año 2014 mirad qué pasó en el año 2014 y entenderéis esto esto no es lo habitual lo habitual es que el precio haga una cuña caiga un poco y luego pues pues haga lo que tenga que hacer o haga un doble techo cae un poquito y bueno y luego o sube o dentro de lo que cae hace así luego hace así luego cae luego no cae con tanta facilidad ¿no? pero claro son ejemplos tan claros para que se vean bien que parece que mi forma de salir es lamentable pero no no es lamentable primero que va acorde con mi personalidad y yo me siento cómodo haciendo eso y segundo que como digo estos ejemplos tienen eso ¿no? así que vamos ya directamente a por el último ejemplo y es el relacionado con las velas aquí lo tenemos y es lo que hemos comentado antes ¿no? ¿en qué momento te pones corto aquí? te pones corto en el momento en el que el precio está girando ya tú evidentemente puedes determinar que esto de aquí implica falta de fuerza pero claro implica falta de fuerza en la ruptura de la resistencia no implica que el precio tenga que caer tú cuando rompes un nivel de resistencia en este caso resistencia vamos a hablarlo así lo difícil es la resistencia es romper ese nivel una vez rompes la resistencia lo difícil ya lo has hecho ¿por qué? porque has desbloqueado y has absorbido todas las órdenes que se ponen en corto se ponen en corto se ponen en corto aquí hay mucha gente vendiendo en el momento en el que rompes tú ya te has comido todas esas órdenes con lo cual lo difícil ya lo has hecho ahora lo normal es continuar con fuerza si tú rompes una resistencia y en vez de continuar es decir si tú ya haces lo difícil y en vez de continuar frenas es una alteración de lo que puede suceder pero no implica que el gráfico tenga que caer puede simplemente hacer así que no te sirve ni ponerte corto ni ponerte largo pero esto ya es una alteración de lo que debería suceder cuando se rompe una resistencia que es continuar entonces ¿en qué momento yo me pongo corto aquí y aquí esto ya sí que lo hemos operado y lo hemos puesto en los vídeos de YouTube y toda la pesca en este aquí ya hay un giro ya hay un cambio vamos a hacer un poquito más de zoom aquí ya hay un cambio de dirección aquí ya vemos una vela bajista ¿es la vela bajista más grande? no pero ya te sirve porque el mercado se está dando la vuelta claro ahora lo ves muy fácil o es que al final no cierra tal bueno no cierra tal al final pero tú durante esta vela ya te pones corto porque lo que no puedes hacer es dejar que pase esto y aquí ya no te vas a poner corto porque te queda el stop loss en cuenca y aquí ha pasado y aquí ha pasado con lo cual tú tienes que anticiparte un poco son los riesgos del trading si fuera todo A más B C todo el mundo sería rico haciendo trading entonces en este punto ¿qué haces? te pones corto stop loss por encima del máximo anterior take profit en el inicio del movimiento aquí además había esta estructura de aquí que coincidía con la parte inferior de la cuña claro nuevamente ahora a toro pasado es muy fácil decir oh es que claro mira cómo cayó el precio si a toro pasado es fácil pero en el momento me acuerdo en los vídeos de youtube que lo estuvimos comentando en el momento valorábamos la opción de que esto hiciera así porque la cuña no está realmente completada esta cuña está muy completada está muy avanzada completa y rellena prácticamente las dos líneas pero esta no esta se queda a medias entonces ahora es muy fácil ver este movimiento pero en el momento de oye cuidado porque puede que el precio se levante fíjate lo que pasa además llegamos a la parte inferior de la cuña nivel de soporte desacelerando esto es una opción de cuidado porque igual lo hacemos así que no se terminó haciendo pero que en el momento digo no era tan fácil intuir que lo que podía pasar era la ruptura de esta cuña además la tesitura en la que nos encontramos en el euro dólar pues igual hacía pensar que podíamos tener cierto movimiento correctivo hacia arriba y claro independientemente de que luego a medio o corto plazo sigas con el movimiento a la baja ese pullback alcista en este caso ya te desencaja un poco todo porque te quita mucha rentabilidad bueno esto sería el curso gratis de trading con acción del precio que se une a la lista de cursos gratis que encontrarás en mi canal como de soportes y resistencias patrones candlestick macd etcétera etcétera abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a acceder directamente a esta lista de seguimiento y para más cursos de trading gratis te recomiendo que abajo en los comentarios del vídeo me pongas de qué quieres que haga el curso ya hemos hecho bastantes y las ideas se van terminando así que me gustaría saber cuáles son vuestras necesidades además recuerda que tanto en el primer comentario como en la descripción no solo encontrarás esas listas de reproducción sino que también encontrarás otro tipo de contenido como estrategias de trading etcétera etcétera este vídeo lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau Gracias.